Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más. En el día de hoy les traigo este nuevo juego que está actualmente en beta. Recibí un correo electrónico acerca de este juego vía la compañía de Palia y me dijeron mira, tenemos este juego, deseas probarlo y ya llevo unas cuantas semanas probándolo. Antes de continuar, quiero indicar que mi anterior computadora tuvo uno desperfecto en la mudanza. El aeropuerto pues no fue muy gentil con mi maleta y tuvo unos pequeños daños y golpes y esas cositas y pues mi esposo tuvo que crearme una computadora nueva y actualmente ahora el problema es la tarjeta video que puede que haya unos jalones o mi voz suene un poquito extraña pero es todo acerca de la tarjeta de video y pido disculpas, se piensa cambiar ya prontito en unas semanas o algo así. Nada, este juego como dije está en beta, actualmente gratis, va a salir en Nintendo Switch. Me invitaron a probarlo y déjame decirle que vaya una sorpresa. Les voy a dejar toda la información de este juego. Si tiene una computadora que ustedes creen que pueden funcionar o hacer correr este juego, descarguenlo y pruebenlo. Es una mezcla de Tardew Valley con Animal Crossing y otros juegos más. Eso sí, no tiene daño por caída, es online y no hay un NPC que te mate. O sea, no tiene forma de morir. Puede entrar al agua pero no te va a ahogar, no va a haber ninguna decaída de corazones ni nada de eso. Eso sí, va a tener un respawn para el punto que tuviste antes. Y entonces hay muchas, muchas habilidades que tú puedes hacer en este juego. Nada, como dije está totalmente en beta, está gratis, pueden venir a probarlo. Aquí tenemos el trailer, no voy a colocar porque no quiero ninguna clase de copyright. Aquí hay algunas imágenes que le están explicando más o menos lo que hay. Puedes jugar con personas que tengan de amistades o personas que hayas conocido en el juego. Yo hasta ahora no tengo ningún amigo ni nada de eso. Porque entro al juego y me salgo, sigo haciendo mis cosas y me acabo de meter un cantazo con la computadora. Y nada, si ustedes desean este juego para Nintendo Switch, lo pueden poner en lista de favoritos para cuando salga público le indique el correo electrónico. Aquí hay algunos personajes que pueden verificar, son bastante nice. Tienen su propia personalidad, como dije. Y este me dio un vibe de Johnny Depp con la película del vampiro, bastante nice. Y aquí tenemos algunas habilidades que podemos hacer en el juego. Tenemos pesca, tenemos recogido de objetos, tenemos casa, minería, insectos, cocina, hacer muebles y jardinería. Todo eso tienes una destreza y si vas subiéndola mejor para ti cuando llegas a niveles ya que vas a tener más oportunidades de abrir otras recetas y otras cositas más. Nada, el juego está gratis, como dije anteriormente, es online. No tienen que pagar nada por el momento. Eso sí, tiene una tienda de contenido premium. Y yo no he comprado nada. Porque en verdad como que me siento como Fortnite y otros juegos más. No, no voy a comprar nada. No me quiero enredar en ese mundo nuevamente. Ya con Fortnite basta. Esto, y nada, vamos para el juego. Voy a entrar para que ustedes vean mi personaje. Y nada, les voy a enseñar un poquito de mi lote, como dicen ellos. Ok, literalmente estoy tratando de grabar esta parte por segunda vez. Ya que se reinició la computadora, como dije, tengo ningún problema con la tarjeta de video. Y nada, esto lo puse en español para que ustedes lo vieran. La otra vez que lo tenía en español, tenía unos errores ortográficos y unas cositas que yo dije no puedo jugar así. Y lo puse en inglés para atrás. Y he estado jugando el juego en inglés. Va a ser un poquito tedioso para mí explicar el juego en español. Nada, esto, como dije, estaba grabando y de repente, pla, se me cerró el juego y se reinició la computadora. Y yo que me recuerdo, yo no estaba aquí, yo estaba en mi casa. Solo les voy a enseñar un poquito de la ciudad, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo. Acabo de vender todo lo que tenía en el inventario y estaba recogiendo unas comidas que estaba haciendo. Esto, aquí tenemos parte de la ciudad. Esta es la herrería que ustedes pueden venir a arreglar sus herramientas con dinero. Actualmente no tengo dinero porque gasté todo comprando unas mejoras y unas cositas de mi lote o de mi casa. Aquí tenemos donde uno empieza a tener misión. He ido. A las personas tú le puedes hablar y subir la amistad. Tú puedes preguntarle a la persona que desean. Y esta persona quiere una carne a la parrilla prácticamente todas las noches. Y entonces esto tú, si tienes lo que pide la persona, se lo puede entregar. Y en el área del icono de la tienda, ustedes pueden comprar diferentes recetas en el caso de este NPC. Si es otro NPC, pues te puede vender una receta de alguna herramienta. O algo de artículo para crearte herramienta en tu casa, como es el caso de este chico. Acabo de comprarle esto, por eso es que me quedé pelada, como uno dice en Puerto Rico. Y entonces tenemos diferentes monedas y cositas así. Ahora mismo el juego está en español, pero si ustedes ponen la flecha del mouse, miren que aparece en inglés. No está traducido totalmente a español. Eso nada. Esto tenemos una mincera parte de arriba, pero eso sería para luego. Esta es la tienda de ropa. Y con ropa me refiero a que ustedes pueden comprar cosas del contenido de store premium. Colocaron unas cositas nuevas que aquí está. Y hay dinero de juego que ustedes pueden conseguir o comprar dinero de por sí. Y entonces tenemos unos pets también. Yo no he comprado nada porque como dije, no me quiero enredar como si esto fuera Fortnite. Pero sí, hay diferentes cositas y ustedes pueden decorarse el personaje. Y hay otras tiendas que ustedes pueden comprar cosas con dinero de juego. O sea, con oro. No necesariamente con otras cositas más. Aquí donde tú compras lo de ampliar tu mochila. Yo la amplié a 5.000 de oro. Y aquí puedes comprar la semilla u otras cosas que necesites. Y ayer yo, investigando, vi que aquí hay una puerta. Entonces, yo no lo sabía nada. Aquí hay otra puerta. Y uno entra por ahí y sale en otra parte de la isla. Y yo me quedé como que wow. Como que esto yo no lo sabía. Y está bastante nice. Hay mucho como que cositas misteriosas. Y aquí tenemos el lago. Y pueden recoger cositas que nos ayudan para hacer los corteos. Y presionando la R. Cambio mi herramienta. Y aquí tenemos arcilla. No me equivoco. No me refiero. Sí, arcilla. Y la arcilla se necesita para ver las cosas. En el juego son mi consejo. Consigan todas las que puedan comprar. Y aquí tenemos lo de cazar y esas cositas. Voy a ver si veo un ciervo o un animalito por aquí. Este es cobre. Si lo necesitan para ver el farmero o el rato. Yo le puedo decir que se necesita bastante al principio. Y allá hay un animalito. Aunque cuando tenga un animalito cerca. No vayan tan cerca. Ahí está. Ya lo coge. Entonces van y lo cazan. Esta es la casa del señor. Que es como que bien... Sociable yo diría. Shayan o algo así se llama él. No me acuerdo bien el nombre. Así que te disculpen. Y es muy importante. Si ustedes están farmeando. Que guarden artículo del farmeo. Porque lo pueden utilizar para hacer diferente rasteo. Y... Pues nada. Vamos para mi casa. Para que ustedes la vean. Y... Estoy dando como que mucha vuelta. Pero si vamos para la casa. Para que ustedes la vean. Y les voy a enseñar un poquito de todo. Compré unos permisos para tener más máquinas fuera. Y compré lo de ampliar el lote. Y entonces... Vamos para allá. Hay muchas personas jugando online. Actualmente estoy corriendo el juego en streamer mode. Para que... No me aparezcan los nombres de las personas. Ni me aparezca el chat en pantalla. Porque hay muchas personas que son unos troles. Lamentablemente. Hay personas que son troles. Y... Pues... Yo dije no. No es para mi. Si puedo jugar con otras personas. Porque te dan bonus de jugar online. Con... Otras personas que encuentres. Y aquí está el buzón. Que puedes conseguir cositas. Y... Yo lo que no entiendo es si yo estoy jugando a juego en español. Porque me aparezcan unas cositas en inglés. Anyways. Vamos a guardar las cosas que no necesitamos. Y entonces... Aquí están las primeras fogatas. O parrillas. Ustedes pueden cocinar lo que más deseen aquí. Y entonces... Tienen destrezas por cocina. Salinería. Y otras cositas más. Como ya expliqué. Aquí tenemos las máquinas. Que nos pueden ayudar a hacer diferentes cositas. Tenemos lo de hacer semillas. Si tienen algún producto. Lo pueden crear en semillas. Esto para crear vidrio y bombillas. Esto tenemos aquí para crear los lingotes. Si tienen bastante mineral. Lo pueden colocar. Y entonces... El mismo juego lo va a crear. ¿Ok? Y entonces... Aquí yo estaba verificando. Tengo muchas cosas. Son... Sí. Y aquí está lo de madera. Compré estas recetas. Pero no tengo la madera todavía. Y aquí está lo de sembrar. Y aquí está lo de sembrar. Que vamos a echarle un poquito de agua. Porque están secas las plantas. Y entonces... Con una asa. Ustedes te harán... La... La... La tierra. Entonces... Nada. Le voy a enseñar la casa. Que hice la primera vez. Que fue esta caseta. Esta fue la primera casa de la... Del personaje mío. Luego... Tú vas buscando los materiales. Son bastante. Y... Déjame decirle... Te tal. La hace un buen rato. Haciendo esta casa. Pero la hace. Esto... Estos son... Cofres. Que uno encuentra en diferentes partes del mundo. Esto... No puede hacer nada con ellos. Lamentablemente. Cuando tú te lo acercas. No hay manera de interactuar con ellos. Yo lo coloqué ahí. Y esta es la cocina que compré. Y... Pues... Puede hacer otros platos diferentes. Pero está bastante nice todo. Actualmente no tengo más producto creo. Si tengo aquí... Un producto nuevo. Y sorry. Si escuchan cualquier cosa. Es que... Pues... Tengo que ver cómo es que... Grabo bien en esta... En donde estoy viviendo ahora mismo. Porque... Eh... Hay muchos vecinos. Y nada. Esto... Aquí tenemos la comida. Y nos podemos ir a hacer otras cositas. Anyways. En la H. Ustedes ven de qué grande está su... Parcela. Lo de... No sé ni cómo llamarlo. Pero sí. Entonces... Aquí ustedes pueden recoger la valla. O cositas así. Anyways. Yo puse el juego de español. Pero como pueden ver... El juego... Eh... Es un poquito extraño. El juego es... Mira. Uno puede comprar una nueva parcela. Esto yo no lo sabía. Cargar parcela. Oh. Qué interesante. Anyways. Esto... Ustedes pueden... Eh... Agrandar la parcela como ustedes deseen. Y decorarla a su manera. Yo todas las decoraciones... Como en este cajón. Porque son muchas. Y esto fue porque mate un sirvo... Que es... Como que... Bien raro en el juego. Tú tienes que estar detrás de... Y... Dispararle, dispararle, dispararle. Literalmente tuve como 15 minutos disparándole. Hasta que lo mate. Y me dio esto. Y me dio unas carnes bien caras. So nada mis amores. Creo que... Ya he tocado bastante de las bases... Del juego. El juego es... Bastante bueno. Y... Sinceramente... Solo digo... Vengan y pruebelos. Si son fanáticos... A esta clase de juego como soy yo. Vengan y pruebelos. Eh... Está bastante nice. Y... Se puede entretener... Jugando con otras personas. Yo en mi caso... Yo... Entro, hago algunas misiones... Y me salgo. Porque... Este juego es adictivo. De por sí. So nada mis amores tienen todo un poco. Tienen... Granja. Tienen casa. Tienen minería. Pueden enfocarse solamente... En crearse... Su herramienta al principio. O crear mejoras. Y by the way... Tienen una área de... Solicitar... Eh... Artículos. O pueden darle... Darle un artículo a una persona... Si es que lo tienen. Yo ahora mismo... Creo... Que no tengo ese artículo. Si lo tuviera se lo daba. Ah... No, no. No tengo el artículo. Porque vendí un montón de cositas. Y anyways... Mis amores... Voy a dejar toda la información... En la parte de abajo... En la descripción del video... Para que vengan... Y descarguen este juego. A mi me gusta un montón. Está bastante entretenido. Subes de level. Eso si... Tienen que tener la... La barra de enfoque... Bastante alta comiendo. Porque... Si la tiene bajita... No te dan los bonus... De cuando tú estás haciendo... Alguna de las destrezas... Que sería farmeo... Pesca... O cualquiera de las otras cosas. Nada mis amores... Como dije... La información va a estar en la parte de abajo. Y los veré a todito... En el siguiente gameplay. Se me cuidan mucho. Bye bye. ¡Gracias!